¿Dónde vamos yo? No sé, hemos salido en un sitio un poco raro, ¿no? Estoy mirando a ver dónde vamos, tío. Que no veo nada por aquí interesante. No sabe usted del tema. Bueno, pues sigo a dos que están volando por ahí. Tira, tira, tira para W del tiro. W... W... ¿Está yendo para W? Sí. ¿Está yendo? ¿Está yendo para W? Sí. Vale. Hello, teammates. Hello, Osaki. Hello. Hello, my friend. Where are you from? Vale, yo ya he caído. En medio de la nada. Esperadme. He caído aquí en el medio río. Ahí, ya te he visto. Voy pa' ti. Vale, esto es la torreta de luz. Torreta de luz. Sí, sí, sí. Yo ya te veo. Tengo unas flechas que vienen dos pa' mí. ¿Vienen dos pa' ti? No. Tú y el guiri o el avión, no sé, alguno de estos. No, yo sí que vengo al pari. Sí. Mira, ya han caído ahí unas casillas. Vamos a mirar. Vamos. Ve tirando pa' tu derecha. ¿Me ves corriendo? Ah, sí, sí, sí. Vamos ahí. Desde que venga nadie. A veces en las casillas hay más cosas que en una casa grande. Sí, a ver. Con que hay que abrir nepe y me conformo. Es de torre. Sí, soy yo. Es de torre. Es de torre. Bueno, pistola no la suelo coger, pero ha visto lo visto que empezaba antes. No la sueles coger, pero ahora mismo no tenemos nada, tío. Qué mierda roja. Te hace falta, te hace falta. No, no sé, me hacía como decirte. Vaya, sí, tío fue, loco. No, ve a dónde estoy. Toma ven, coge esto. Coja una mochila. Me pone que no tengo espacio. Te la he puesto en el suelo. ¿Un Sentai N4 o no? Si F4, claro. F4. Si en N4. Vamos, pam 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 pam. ¿Masquetito eso se le accede o...? No. Cosangui, a ver si se le han apoyado. Ahí viene uno para nosotros ahí enfrente. Si. Ya no se le ve, a ver si se le han apoyado. Voy a cambiar de casco porque este no me gusta. Javier, dirígete para la E. ¿Para la E? Yo creo que el de la flecha eras tú. Para la E. Vamos, vamos para allá. Pues entonces es de donde vengo. Mira, coge esto. Ven, ven aquí. Mira. Es de donde vengo, tío. Nosotros vamos a ir para W, ven. Espérate, voy a tirar una pistola porque no tengo espacio. Me pone. ¿Os estáis en unas caravanas? Si. Vale, estoy yendo. No, pues. Nosotros vamos. Pues donde. Nos vamos para W, vamos. Vamos para W. Pero quedarse las caravanas ya. Y si llegan a él. Pues que, aquí había muchas caravanas. Tú no podías estar llegando a ella si no te hubiéramos visto ya. Vale. Entonces, en otra. Nosotros vamos W, N o algo así. N, W, W, N, W. No, W, N, que hemos visto ante una flecha. Y el Pedro no está en el TS. Pedro tiene el A, que yo creo que se ha salido del juego y ha vuelto a entrar. Pero no sé lo que habrá hecho. Pero no hemos. Ni idea. Pero está aquí. Pues nosotros. No sé, no sé. Tiene el A, no sé qué. ¿Dónde estás, tío? En el Javier. Ah, vale. La verdad es que soy. Estamos en F3. A ver, F3. Ahí hay algo, sí. Pedro es que no me ha muerto. Pedro no está muerto. Pedro no está muerto. No, que va. Salió arriba. Que va. Salió muerto. Porque ha matado a él. Ah, vale. Pues ese era el Guiri. No, si somos cuatro, míralo. Ya. Entonces, él ha matado a alguien. Pues sí. ¿Está bien F3 o F4 estás? Estoy en F5 ahora. Otro en F3. Vamos corriendo para diferentes lados. Ergaja. Ya ha salido. Buf. La musiquita esta es... Vamos a mirar. Vamos a mirar. Si aquí suele haber... Suele haber un quad siempre. HNF5. Para W. Voy para dentro del círculo. Ojan, suele haber un quad aquí dentro. Si no han loteado. Que lo más seguro es que hayan loteado. Sí, han loteado lo más seguro. Va dentro del círculo. Sí, porque está la caravana abierta. El quad solo está aquí. Y no lo veo. ¿No está? No. Aquí hay balas de escopeta. Tío, si veis una R con bala, sin bala, cogedla. Que yo llevo las balas, tío. Pero no la R. Ojan, ¿dónde están metidos en la casa? Vámonos, tío. Vámonos para el sitio ese porque no lo vamos a llegar. ¿Para dónde hay que tirar? Espera que lo miren en mapa. Ahora estamos en... En F3. Tenemos que tirar... W. ¿En E3 estáis? F3. F3. W3 tenemos que tirar. F3, pues... W y... SV doble. Tiene que tirar. No, pero doble. Eso sí. Diagonal. Yo estoy en E4. Vamos a S. SW. Cojan. W. W, Warki, Lilut, Saneli, Epi, Neli, que. ¡Un avión! Mira, ya hay una casa. Vamos a lotearla. ¿La pacha? A ver si tira algo, tío. Tira algo. Seguí detrás del avión. Sí. Seguí detrás del avión. al sitio lo más cerca tira el aire yo no voy a mirar estas casas debe estar loteado y ahí no suele haber muchas cosas mira aquí sí que puede haber algo y ya está loteado yo me voy a fumar a la casa pero no para entrar para ver si hubiera un pocho vale mientras no es una casa de madera no quiero nada a ver si me tenga un din vaso o me voy a hacer el tiro y tres vamos a seguir que si no bueno por lo menos nos saluda a los colegas y sales en mi vídeo que estoy grabando está grabando que grabas h1 uh caquita no caquita tú si quieres caquita dislike de suscribirse venga que a los 200 suscriptores voy a regalar un regalo regalar un regalo eso eso no voy a regalar un csego que os parece en serio en serio eso que es la extra de navidad claro pero tiene que estar suscrito y tengo que tener su sting si no nada ratkip ratkip 2 no se le toca al hijo seguro tengo ahí sorteo 200 suscriptores ya está el niño niño rato una galina la han matado javi me he matado me he cargado y me he matado oh my god otro avión y a pedro también la han matado a pedro también la han matado me he matado la pecha de que? de langosta de langosta yo me las cigalas teo que mal que mal las cigalas mi madre no supo que mal muy bien te iba a morir no te digo como suena ya es ojo como suena ya es ojo como suena ya es ojo como suena ya es tu te perdio te estabas sin duda tu también yo, eso te cuento ahora si vamos a ver como va el pin a mis padres que me voy a echar una ahí si ya te he visto no tiran nada en D4 estamos, mira mapas no sé, voy a parar un momento D4 ya estamos dentro ya no nos pilla yo corro siempre para el círculo del medio y después si tengo que correr para afuera ahora te quedas aquí por vaya que se abre aquí, no se abre y te cojo cabrón, no dispares ¿te hacen falta balas? tengo 30 tío, de escopeta se pone a disparar en medio del campo como me habías dicho que me habías perdido no, 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 si ya te sigo porque yo estabas subiendo una montaña y tu estabas bajando otra y no te veía no, no es la sustancia de eso eso va es lo que es ese no es de la ida ese no es de la ida no es de subirse un gemelo, ¿qué le he hecho? como nada ya está hostia hielo vamos, vamos a lotear ahí, ¿no? La verdad es que poquita Acabo de llegar de la bici Un trago frío Un trago frío Un trago frío A ver, en serio Ahora te metes en una bañera Llega el cubito y te asegura A ver, si se me coge la pilila Ah, pero... Eso ya la tienes, cogía Eh, eh o no Eh, eh, ya te molaba Eh, eh El how to survive a un euro, loco Uff Te aso juego, eh Que hay mierda Dying light a 16 Ese, ese, cómpratelo hoy, jugamos juntos Te va, no te rayes Joder, más Te voy a comprar el Far Cry 4 Mañana voy a por el edición especial Al game Que quedas Vale, cagame, yo entro en la siguiente Yo sé Vale, aquí se suele haber un botiqui El Skyrim a 3 pavos Hostia... Que pedazo Te he zaroteado todo, aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno, yo aquí me he encontrado un botiqui Bueno, me han dado una piedra, ¿no? Depende, como te deben dar Te mata, a ver Si, a ver si te da En el ruz que te den una piedra, ¿verdad? Que risa Un juego, juego de niños ratas Si, yo jugué una vez y no volví a jugar Ya Está todo guapo Te han enganchado por las noches de madruga, cabrón Juegas en desconectado, que te hemos visto Claro ¿Dónde estás, Fohan? En la casa esta Vamos a seguir para adelante A otras casas que hay... Que hay que se pueden subir para arriba Ahí va ¿Abajo o arriba? Arriba Vale, yo estoy abajo ¿Puedo abrirte una puerta? Si, yo estoy abajo, te he dicho Tía, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Está ardiendo la casa todo No, tío No sé que has tirado, tío Y... No, yo ya no estaba adentro Pero hay humo por todo ¿Tú sabes que ese humo te mata, tío? A ver, p*** El Pedro en el canal de arriba Vamos pa'lante No sé ¿Cómo más aburrido? Aquí no hay nadie No hay nadie El primero que nos vea nos funde Hostia Voy a ponerle algo, tío No hay guisantes, va No hay guisantes, ¿no? Te he dicho ¡Mulo! Un capitulo Uy, los talleres no me imaginas No, a ti no Esto es lo de los bomberos, tío No hay nadie Un coche, yo Hay un coche No, que te busque, digo ¿La he escuchado? No Unos disparos, tío ¿Dónde? Digamos a la izquierda donde estamos Claro Puede estar dentro del taller, ¿no? Si, ya ha salido, ¿eh? Me voy para... Ya, pero yo quiero rotear, tío, que no puedo rotear Vamos aquí al edificio este Quítale el Sparrow ese ¿El qué? No sé, como se llama esa El Sparrow Vamos a lo tener ahí Bueno Voy a mandar por correo un ferrero roche A cada uno Ole El correo hay que pagarlo Eh, hay que pagarlo No, lo pagamos siempre cuando llegue aquí No, a ver, en serio ¿Cómo se envía algo por correo? Hay que ir a correos, ¿no? No... Esto no está loteado, es de edificio A ver, home Yo os envío un ferrero roche a cada uno Mientras lo pueden meter por el culo, sigue Te lo leo. Zohan, si vienes aquí tengo una R. Ven. Ves hasta el pito ahí, que no mande los quesitos. Pues vente si quieres una R. Estoy en una habitación. Te afogo. Búscala por ahí, que tienes que estar en la mía. Y es que me estoy haciendo vendas. Detrás tuya. Mira a ver cómo está el G. A ver si se ha movido. Estamos muy justos. Vamos a seguir loteando este y nos vamos. Qué cabrón. Podía haberme dejado unas balas de la R esa que había al lado. ¿La quieres o no? No, da igual. Vamos a lotear este. Hay un AKATUM. Un AKATUM. Hostia. Un AKATUM. 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 ¿Has loteado arriba? ¿Esta la has loteado? Un AKATUM. Voy a la siguiente. No me va a dar tiempo de echar una. Ay. Qué pena tío. Joder. Vaya bugueo. De puerta. Quitamos. No. Puta loco. Tira. Lo que hay. Voy a portada. E o no. 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 Manillar. Dijiste. Sí. Dale ten. Vaya. Abajo ya de . Voy a hacer todo tú. Voy a la hotelada de arriba y nos vamos tío. Viste la moto que me regalaron. La pistola es. What the fuck. ¿Qué moto hay tío? Pues la moto fake. El de abajo. La del papa noel. Lojo. Pero. Una de monte. Pero no. Una 450. ¿Sí? Una de las damas. Con el Llamas. Con el Llamas. ¿Te has regalado una moto? Que si, te dio una 50 ¿Cuánto vale? Pero eso le doy al acelerador Yo que se, no le pregunte ¿Y como que te la has regalado? Ya saca las notas fatal Porque soy un faqib pero... Mirate si la saco bien Me voy para abajo Si la saco bien loco Una Ducati Una Usbarna Ducati es miñada ¿Estás viendo el grupo? Nada pa'ca ¿O que hace? Oja, yo estoy abajo ¿Dónde? ¿Tienes el cuar? Sí, da la vuelta Para acá, para acá, para acá Vale, porque viene el gas ya Vaya maja, loco ¿Para dónde vamos? Móntate Ya el mape me dice Espera, 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 que no haría falta irnos Si el gas acaba aquí Podríamos seguir loteando Vamos a ir a super No llega el gas Pero ahí ya se cierra No, pero vamos al super Si tenemos tiempo Está justo aquí ¿A qué queremos arrancar? Qué marica, loco Qué marica Qué marica Qué marica Es que un rollo porque te hartas de lotear y después viene uno te mata y ya toda la mierda Ya, pero por lo menos Que te puedas defender al menos Vamos para Ahí va Isabel Ahí va Isabel Esto parece que está loteado, ¿no? Pues... Ahí está Vale, lo veo ¿Y no la has cogido todavía? ¿Pon ver que son azules? Oh tío, que me da miedo ¿Me da miedo? ¿Ello en serio? Vaya que se caiga Madre mía, loco Madre mía Yo si podrá la moto con él ¿Para que te la ha pillado y yo? ¿Para no jugar? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo si podrá la moto con él Claro, claro Mírate la moto, ya verá, loco Javier, no vea Javier está todavía drogado de noche Mira, que hay un boquete Estuve cortándola un poco Estuve cortándola un poco ahí, tal Pim pam Toma la casita Todavía estamos aquí Podríamos quedarnos aquí todavía Hostia, el Xavi en este Esperamos, que eso no te lo han regalado Este no se enteró Mira la vida en ellos ¿Qué pasa? Loco Llamas, EZ, 450 Nada, sí Viste la caja Hostia, aquí hay un montón de... De ARs pero sin balas La caja, ellos... No entiendo, tío Madre mía Es una caja ahí Es una caja ahí Es una caja que pasa con la caja ¿No? Se pasa ahí igual Yo no entiendo, viste Oh my god Es una moto chica, ¿no? ¿O qué? No sé, tío, no entiendo No entiendo, te lo juro ¿A qué le llamas chica? No sé yo No sé yo De miniatura, ¿no? Ah, claro, tío Vamos a lotear por otro sitio Oye, yo veo una pila de gente ¿Los ve? No, no los ve No, no los ve Corre, vete Te dispara Por detrás Te dispara a mi madre Tiene una moto ¿Te han dado? ¿En serio? Sí, sí, sí Me han dado, tío ¿Nos siguen o qué? No, no sé Me mira por este lado de aquí Te voy a enseñar yo mi colección de motitos y... y de... y de coche y casco que tengo aquí en mi cuarto Va, va La chantería ¿En miniatura? Vaya Pero así grandes o... o en más pequeños, ¿sabes? Son chido Esperámonos si lo vas a ver Se va bien ¿Abre bien? Bueno, se va a ver bien ¿Dónde estás, Yousef? Sí, detrás tú ya Me metí en el garaje Detrás tú ya estoy ahora mismo, ¿eh? Mira, le hay otro jugador, ¿no? ¿O es el tuyo? Ese es el que yo acerco A ver, ahí sí se ve, sí se ve bien, si lo acercas y se ve bien Yo en camino de Romero, ¿eh? Ya me anda loco Pues ya hemos seguido loteando, tío Ahí lo tienes, David ¿Eh? ¿Sí o tú? Sí Ah, tienes roque Cada casco vale 14 pares 14 pares 14 pares 14 pares ¿Eso qué? ¿Tenés chupachus o qué? ¿Dónde vamos? No sé, más para la ciudad que podamos lotear Todavía la ciudad no ha salido ¿Dónde está mandando? De la izquierda del top Es que pasa que tengo muchas cosas pero pocas palas Ahí, ¿eh? El de Dani Pedrosa, el de la derecha del 2012 Aquí vi Después el coche, un Citroën S4 Pero eso lo compres en un kiosco Sí, claro El otro es un Citroën S4 de Rally, del 2008 De Sebastián Loeb Y el otro es la moto de Dani Pedrosa cuando estuvo en el 2004 en 2 y medio Espera, espera, mira ahora La de Movistar Pero todo en miniatura La moto me costó 10 pavos y el coche me costó 13 y pico también O sea que en la estantería tengo por ser casi 100 pavos En miniatura de mierda ¿Qué pavos? Madre mía Por lo menos Así que flipa Hay 5, 5 por... 13 pavos cada uno Échalo Es a ti Esos son de mierda Me molan en las cajitas y todo Claro Ya Y detrás Lo que hay es un barco de hecho de... Que lo haces tú con... Con cartones de esos que vienen sin monta y los monta tú Pues eso Y a la izquierda Lo que no le he hecho Porque hay 3 Ferrari pero esos Ferrari son de la gasolinera De 3 o 4 euros cada mañana Pues hoy... Eh? No, no trabajo Están chulos, eh? Pasado Trabajo el domingo Si, si Está bien, está simpático Está simpático, dice Hombre Está guapo Voy para abajo Me compré los 3 cascos que yo quería, ¿sabes? Los de los 2 españoles líderes de Valentino Rossi que es un crack, ¿sabes? ¿Dónde estás? Echaban los 20 tantos cascos de show Pero digo, coño, como tenga 20 tantos cascos a 3 euros... Estoy en el parking, eh? No me ha costado cerca, cerca de 500 pavos a ver la colección Que le den por culo, me compro los 3 que me gustan y ya está bien La primera que me compré fue el de... El de Jorge Lorenzo, después... Salió otro casco o dos más El tercero o el cuarto salió el de Valentino, me lo compré y vamos para adelante Pues mételo aquí y vamos a ver... Mételo aquí en el garaje y vamos a ver... Porque es que no nos hace falta irnos todavía hasta que nos cambie No hay opción en el guardia, pero... ¡Fuera! ¡Fuera! Ya hay o... Un comitario, algo mientras... Es que todavía... Si quieres vamos a lotear aquí al lado... Carrera de armamento... Vamos a echar... Iniciar... Iniciar... Carrera de armamento... Oja, tienes muchos botiquines... Ven, ven, que tengo yo unos cuantos... Creo que estoy pendiente de los 3 o 4 tíos eso... ¿Cuántos quedan en la partida? Diecinueve... A ver... Un diecinueve digo... No, no... Diecinueve... Ven... Ven que te los doy... Ven... Qué aburrido... No he visto a nadie... Ya está... Toma, coge eso... Tengo muchos... Ya, pero... Si... Pues me van a matar a mí también... Lo que en mi caso es ello... Cuando tengáis que cambiar por el gamete... Es un botiquín antes... Y... Corre... ¿Sabes? Es lo mejor... ¡Eh! No, había escuchado paso... Y me parecía que no... Un botiquín... Se lo coge... Más pistolas de... Más pistolas de... Más pistolas de... Más pistolas de... Te acabo... Te ha cambiado... Ahora sí que nos tenemos que ir... Vamos... Claro... Te lo he dicho... Te digo... Tenemos que ir... W... ¿Vale? Vamos... A flipar... Hello, nigga... Hello, nigga... Hello, nigga... W... Mira lo que hay ahí enfrente... ¿Qué hay? Ya... He hecho montaña... Gigante... Véala... Tenemos el quad... El quad no sube a la montaña... 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 O a lo mejor lo han arreglado... El bus que antes cogías el quad... Y no te subía a la montaña... Cogías el coche y sí... El quad no sube... Ya... Pero a lo mejor... Ahora sí... No se... No se... No lo ve... ¿Dónde? Yo he hecho salir humo aquí justo delante... ¿Eh? No, la cena pila de tío... ¿Qué hacemos? No, la cena pila de tío... Vamos... Vamos... Pila de tío ¿Qué haces, no? ¿Sabes que te matas? Espera, a ver si me Pedazoja Voy para arriba cuando hemos venido Había una pila de tíos ahí pegando ese tiro De la montaña A ver si se matan, claro, porque suele No sé por qué el gas suele respetar la montaña Vamos a esperar Pero es que veo que hay un airdro ahí delante A ver si estamos en el sitio No, 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 aquí, aquí, esperate, hay un airdro No lo veo, tío Ahí, ahí Va a matar a ese Muerto No Lo he matado, lo he matado No me ha dado ni una, tío Cúrate, cúrate Te hace falta Vale, lo veo, lo veo Lo que pasa es que para lotear eso Está complicado Mira el mapa A ver si estamos bien Mira el mapa Estamos en... Yo creo que sí Si estamos ahí en por medio C5 C Bien, estamos bien, estamos bien Tony Estamos bien Estamos bien V trees Taino Y Es Aquí está Taino Na Taino 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 Creo que les he dado Tengo granadas Pero lo que pasa es que tengo tres armas Y no sé qué quitarme Una putada No puedes tirar la granada Qué vida Claro, y estos tontos estaban peleando Con los de estos Y lo hemos pillado Tú maté a uno Tú a dos Cuando maté al primero El segundo Ya se está pegando tiro Con otro Puta Se ven de puta madre Desde aquí A ver si puedo hacerlo Voy a gastar las balas ¿Puedo matarlo ya? No Creo que he matado a uno Hostia, mamá Va, curas Bueno, tío Y no muere Coño Que vaya paralítico Vaya paralítico Vale, ahora ya me pongo las Tiro la mierda esta Y pongo granadas Cállate, payaso No, no vayas A ver, ¿dónde ha cambiado esto? Lo tenemos bien en el sitio Coja Coja Ya, ya, ya ¿Te has tirado, tío? Te has matado, coja Te has matado, coja Te has matado, coja Y qué haces tirando fuego, tío Tiendo El indio Ah, vale He tirado el fuego Para que nadie coje Fue ciudad Me hace falta algo Si tienes de AK, sí Es lo único que me hace falta Yo creo que estamos bien Tienen que venir para acá, creo yo Voy a lotear a otro Dios, ¿cuántos quedan? Diez Avísame si viene Voy a lotear Que había uno que tenía acá Llevan un rato sin asomarse No sé que os tendré La heredad viene, Guillo Me tenéis un botiquín ahora, Guillo Que os tenéis que mover Viene para vosotros Hacerme caso, un botiquín y a correr Yo creo que estamos bien, tío Yo mi narga Mira tu derecha Ya, pero vete para este lado Vamos para los árboles Cogió balas, pero no sé de qué, tío Cinco, cuatro Aguanta por aquí Y si no son de... Tres Tres, queda Tres somos nosotros, eh ¿Dónde está? No quieran Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado ¿Habéis ganado, tío? ¿Habéis ganado cómo? ¿Cómo? Como que somos dos y solo quedan dos ¿En serio? ¿En serio? Se han pegado tiros entre ellos ¿Dónde estáis? ¿Dónde está, Zohan? Yo de antes, eloteando a este Pero es raro ¿Y qué, qué, qué? ¿Soy dos, yo? Sí ¿Están muertos todos en erga? Ah, mira, mira Celebración winner Nos ha salido Ole Lo ha matado al último, Carlos Sí, sí Lo ha matado a Zohan el último No, vea, loco Ole, campeones La subo Esta la subo Cuidado que nos dan Una camiseta Una hidro Un event Te daban algo de las armas Dice, Lenzi, que feliz navidad a todos No te daban cigan a bajar No